Tras 25 meses de investigación, la Unidad Judicial de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar, en coordinación con la Fiscalía 6, Seccional de Bosconia y Cesar, lograron esclarecer 122 casos de hurto registrados en 12 departamentos, materializando 41 capturas y desmantelando un grupo de delincuencia común conocida como Los Arroceros. Dentro de estas personas se encuentran propietarios de vehículos, comerciantes, conductores, e incluso funcionarios públicos, los cuales fueron capturados en cumplimiento a la Orden Judicial por el delito de hurto calificado agravado, concierto para delinquir, falsa denuncia y receptación, expedidas por el Lugado Promiscuo Municipal de Bosconia y Cesar con funciones de control de garantías. En los últimos días se llevó a cabo y se consolidó la Operación Tritón, en la cual se profirieron 71 órdenes de capturas que permitieron desmantelar cuatro organizaciones criminales dedicadas a la piratería terrestre. Con estos hechos se lograron esclarecer 144 casos específicamente de hurto de mercancía y de vehículos de transporte de carga pesada durante los tres últimos años. La investigación duró 10 meses y se hizo en compañía de la Fiscalía General de la Nación, específicamente contra las organizaciones criminales conocidas como los arroceros, los cargueros, los gatos y las arañas. 56 de estas órdenes de captura se profirieron por parte de la Fiscalía por orden judicial y 15 más fueron notificados en diferentes centros carcelarios a lo largo del país. Esta estructura criminal utilizaba dos modalidades delictivas, una de ellas denominada como abuso de confianza. Consistía en que el conductor del vehículo entregaba la mercancía de manera voluntaria a integrantes de la organización delincuencial, que luego desactivaban el GPS del automotor con el fin de evitar su ubicación. Posteriormente el mismo conductor, haciéndose pasar como víctima, acudía ante las autoridades y formulaba la denuncia por el supuesto hurto. La segunda modalidad se daba mediante la suplantación de autoridad. Los delincuentes seleccionaban la mercancía de alto valor que salía de los puertos a bordo de los camiones, realizaban un exhaustivo monitoreo durante el desplazamiento en las vías y posteriormente instalaban falsos retenes en sectores desolados donde obligaban a los conductores a detenerse. Allí intimidándolos con arma de fuego, los despojaban a sus pertenencias y de la mercancía que transportaban. Lo que ostentaban estas organizaciones criminales era simplemente colocar puestos de control con personas que simulaban ser autoridades, específicamente Policía Nacional, tenían prendas de uso privativo de la fuerza pública, hacían seguimiento a los vehículos que partían de los puertos con mercancía de alto valor, en los puestos de control hacían parar los vehículos, los intimidaban con arma de fuego y posteriormente les hurtaban la mercancía. Importante mencionar que las rentas criminales de esta organización oscilaban alrededor de mil millones de pesos mensuales. Algunos de los vehículos hurtados, cuando consideraban que las autopartes podían ser vendidas, los desguazaban y también los entregaban al mercado negro de estos, en la ciudad de Bogotá especialmente. De estas organizaciones, de los arroceros fueron capturados 42 personas, de los cargueros 14 más, de los gatos 8, de los arañas 7. En las dos modalidades anteriores, los criminales hurtaban principalmente productos de aseo y consumo humano, celulares, textiles, repuestos y autopartes de vehículos, electrodomésticos, materiales de construcción y equipos electrónicos, entre otros elementos que luego eran llevados a bodegas de distintas ciudades para ser distribuidos y comercializados de manera ilegal. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.